Aquí el puente de Niak en Nueva York, estamos entrando por el freeway 287 al 95 y ahora quisimos darle la vuelta al tras otra ruta para ver como eras ir por fuera en lugar de cruzar directamente por el puente que todo mundo entra a la ciudad. Porque se pone el tráfico horrible. No, y porque es carísimo. Y también es muy caro. La última vez que chequeé, creo que eran 110 dólares para entrar y luego 110 para salir. Entonces, bueno. Por aquí son 30 dólares. Por aquí son 30 dólares y está muy bonita la vista, la entrada. Apenas empieza el tráfico, son las 6.30 de la mañana. Ya les compartiremos más tarde a donde vamos. Un lugar muy interesante. Y la vuelta.